¡Hola! Queremos mandar un saludo muy fuerte al canal de Ana y Vane, que no solo son encantadoras, sino que han venido a verme y yo eso la verdad es que lo aprecio mucho, a mí me ha llegado al corazón. ¡Don Félix! ¡Qué hermana! ¿Qué tal? ¡Ey, Ramírez! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Qué? Mi chulita por aquí, grabando. ¡Grabando a la tarde! ¡Grabando a la tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!